¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más en 360 Femenil, este programa de posta deportes dedicado a nuestra queridísima y divertidísima Liga MX Femenil, que nos sigue dando cosas muy buenas de qué hablar. Es un gusto compartir, como siempre, con Marifere Ibañez. ¿Cómo estás, Marifere? Muy bien, Toño. Muchísimas gracias. Y como dices, disfrutando de la Liga Femenil, que muchos dicen que ya está muy aburrida porque Tigres gana, pero yo siento que Rayadas le faltan, ya lo decíamos la semana pasada, le falta, pero pasito a pasito va creciendo y va creciendo y va subiendo. Y de Tigres Femenil, bueno, no hay nada que criticarles, aunque el propio Medina en sus conferencias de prensa siempre dice, nos falta este punto, nos falta, como que encuentra las maneras de cómo no tampoco creo yo elevar tanto a las chicas, ¿no? De como que también ponerle los pies en la tierra de si vamos ganando tanto, pero faltan tuerquitas que hay que apretar. Es una tarea muy difícil, Marifere, porque un equipo que gana 8-1, que gana 5-1, que gana 4-0, o sea, ¿qué le vas y le dices en el vestidor? Es muy de la naturaleza humana que de pronto la jugadora pueda entrar en una zona de confort. Yo creo que ahí hay varios factores que ayudan a que eso no pase. Uno, el factor Roberto Medina, o sea, Roberto Medina es muy tenaz en estar buscando, no los defectos, sino las cosas que todavía se pueden hacer mejor porque no te puedes confiar. Y tiene otra herramienta bajo la manga, la competencia. O sea, hay tantas jugadoras para solamente 11 lugares que el factor con el que puede controlar eso, Roberto, es pues no, hoy aflojaste poquito, vas para afuera y entra otra, que lo va a hacer igual o lo va a hacer mejor porque se quiere ganar el lugar. Entonces, eso que puede ser para algunos técnicos un problema bien manejado se puede convertir en una herramienta que use Roberto para que ninguna de las jugadoras, ni las que ya están adentro, ni las que quieren entrar, aflojen el paso. Claro, y yo creo que también en este partido podemos asegurar esa cuestión en lo de Estefi Mayor. Yo creo que todos, y yo me incluyo porque realmente es una jugadora que me encanta ver en la cancha. No jugó, no porque haya bajado su rendimiento, tiene COVID, así lo dio a conocer el equipo, pero te das cuenta que si no está Estefi, pues está Belén, está Katy, está Jackie, está Bianca, digo Blanca, perdón, está María. O sea, realmente hay muchas jugadoras que pueden ayudar en esa posición y no se cae el equipo en la parte de adelante si no está Estefi Mayor. Entonces, realmente yo creo que las jugadoras también tienen eso muy claro, que aflojaste, vámonos, y viene la otra, y la otra tiene también muchas ganas de jugar y muchas ganas de demostrar y no va a perder esa oportunidad de hacer las cosas bien para poder conseguir esa oportunidad. Me da mucho gusto ver cómo Katy Martínez ha regresado al gol en unas cuotas amplias del equipo ella ha anotado, en esta ocasión anota tres, entonces creo que eso hace que la posición moral y futbolística de Katy Martínez vuelva a su esplendor, porque al cierre del torneo pasado, los primeros juegos de este como que estaba la duda, con toda esa competencia aún más, y esto le sirve a ella para afianzarse como la gran goleadora histórica que va haciendo de este equipo. Que ese es un punto también a, no a debatir, pero yo creo que la cuestión de Katy y de Cire se está poniendo bastante, bastante buena, porque hace dos semanas hablábamos de que no, y de Cire va por los 100, está en 97, y de repente Katy, si mal no recuerdo, lleva dos hat-tricks y ya se puso a siete. O sea, Katy ya está a siete de llegar a de Cire y a diez de llegar al centenar, entonces esa competencia también entre las dos de la ciudad, las dos máximas goleadoras, también le está poniendo su saborcito y su juguito a la liga, porque ya no nada más va a ser el clásico, ¿no? A lo mejor al clásico Katy llega a dos goles de igualar a de Cire, o de Cire está a un gol de llegar al 100, entonces le va poniendo como más saborcito a esta cuestión de la liga femenil, que insisto, muchos dicen ay, no es que qué aburrido, porque Tigres y Rayadas siempre ganan, yo creo que ellas también están haciendo su parte para que no se diga de esa manera. Sí, absolutamente, creo que llegó a 90, si no me falla la memoria, entró al partido en 87 y anotó tres, llegó a 90, está a diez goles de la cifra simbólica de los 100, y pues hay que apuntar a Chivas, Chivas ahí va también, es más, está arriba de Rayadas técnicamente por la diferencia de goles, entonces qué bueno que empiecen a aparecer otros equipos, el reto para Tigres es mantener el paso, es muy difícil mantener un paso perfecto, ya rompió su propio récord, Tigres había impuesto un récord de 25 partidos seguidos sin perder, ahora llegó con 25 y al ganarle a San Luis llega a 26 y empieza a escribir una nueva marca, superó la propia y está escribiendo una nueva, entonces esa presión, sí, para los que no le van a Tigres, a Rayadas, a Chivas, a otros equipos que no tienen ese potencial, pues tal vez la liga no les resulte muy entretenida, pero pues es también una motivación para que esos equipos busquen la manera de armar mejores planteles, no es solo cuestión de voluntad, es una cuestión de recursos económicos, pero pues ahí habrá que ver quién más va levantando la mano y se quiere apuntar. En América también como que está recuperando o empezando a recuperar nivel, el Atlas es el que, sí, después de, y Atlas es como que el que está medio aflojando el paso, no sé qué les pasó después del partido contra Tigres, no sé si Samayoa también ande muy distraído, no sabemos qué realmente está pasando, pero es el que ha ido aflojando un poco el paso en este torneo, cuando los últimos torneos había estado arriba pisándole los talones, recordemos que pierde contra Tigres Femenil, que fue 4-0 el partido, 4-0 el partido, entonces no sé si eso también a las jugadoras como que las desanimó, pero sí están en un, en un bache. Pachuca Femenil también las tenemos ahí, recordemos que se fue, este, la entrenadora pidió. Antonia Is. Antonia Is, este, por problemas personales ella lo dijo, se fue, hubo cambio técnico, entonces también como que eso destantea un poco y no nada más en el femenil, ¿no? Vemos en los varoniles también que un cambio técnico en, en la mitad del torneo, así como te puede ayudar, también te puede perjudicar. Fíjate, en el partido de Tigres, la primer, el primer ingrediente que cambia es que el gol inicial lo hace San Luis, entonces bueno, ahora vamos a ver a Tigres abajo en el marcador, es muy difícil que alguien le aguante 0-0 o incluso ganando 1-0 a Tigres. Les marcan un penal que no es penal, o sea, no es penal por donde lo quieras ver, la verdad es que el árbitro se va con la caída de la jugadora, pero es la jugadora de Tigres, o vaya, me parece, es la que mete el caderazo ya aquí y tumba la defensa y el árbitro marca penal, o sea, la verdad es que se equivoca rotundamente, pero si no era en esa jugada iba a ser en otra, porque la, la presión que empezó a ejercer Tigres, pues fue, fue muy notoria, pero sí vino el, 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 el puyacito para que el equipo levantara porque San Luis empezó haciendo presión alta, empezó tratando de apretar a Tigres desde la salida y le rompió un poco los circuitos de pase, los, la manera en la que habitualmente se acompañan y sí les puso en, no en aprietos, pero sí les puso a pensar. Sí, y aparte, viste la jugada del segundo gol, me encantó la, la complicidad que tienen muchísimo Jackie y Belén, porque Belén viene, no, Jackie viene entrando por, por la banda dere, izquierda, le da la pelota a Belén, Jackie se adelanta, Belén se la vuelve a pasar y Jackie a pierna cruzada manda el, el balón a la portería. Realmente, yo creo que muchos extrañábamos ver a las dos jugadoras juntas, pero es que como dices, no, o sea, hay millones de jugadoras en Tigres que las puedes tener de titulares y las tienes en la banca porque la otra está jugando muy bien o porque a lo mejor para lo que quiere Medina en la cancha, esa jugadora es la que se le acomoda. De hecho, en una entrevista que tuve con, con Roberto Medina, él me platicaba eso, me dice, es que yo hablo con las jugadoras y me dicen, es que ¿para qué me vas a meter cinco minutos? Y Medina le contesta, es que esos cinco minutos te los estoy confiando a ti para que tú saques el partido. Entonces, también eso levanta a las jugadoras y obviamente aunque sean cinco minutos, van a responder al cien por ciento y más, yo creo que lo dice más en cuestión, por ejemplo, de Mafer, que toda la afición la pide, toda la afición la quiere, la deja cinco minutos y vemos la capacidad de Mafer esos cinco minutos. Sí, debe ser muy difícil para una jugadora que, que sabe que tiene esa capacidad, estar en un ámbito tan competitivo y que no te toque ser de las que juega más minutos. O sea, sí, sí entiendo del lado de la jugadora la, la frustración que esto debe representar y la imposibilidad para Roberto, porque al final de cuentas, así tengas veintidós al mismísimo nivel, pues tienes que elegir a once. O sea, siempre con justicia, con injusticia o simplemente porque tiras un volado, porque no puedes poner a más de once, vas a acabar dejando fuera de la cancha a una que a lo mejor tiene la misma capacidad. Lo que sí me queda claro es que no, no es que mete a una que no la hace tanto y la aguanta, no. O sea, está poniendo once de muy buen nivel. Y el otro día platicábamos en el streaming Tigres con Gaiba Tocleti, que si algo me gusta o nos gusta de este Tigres, de este torneo, es que está generando un mejor juego de conjunto. Antes era más la individualidad la que lo sacaba adelante y hoy el juego de conjunto está predominando y está alimentando las individualidades, pero no es que una o dos jugadoras se estén echando el equipo al hombro. Es un... ves la evolución, cómo se van acompañando, cómo llegan al área rival y lo están haciendo con mucha mayor fluidez táctica. Qué bien le ha caído Jana o Jana al equipo de Tigres Femenil y a ella cómo le ha sentado estar en Tigres Femenil. Le ha caído bastante, bastante bien. Ferrer está lesionada del tobillo, pero la que sigue llamando la atención es Miriam, que no ha podido jugar. También viene saliendo de una lesión. Pero ¿a qué voy con esto? Que creo yo también que esta Jana de repente es como la que empieza a armar la jugada porque no la tienen completamente adelante, pero tampoco la tienen completamente atrás. Que era una discusión que traía con aficionados porque Estefi, no, Estefi Nobianca no está tampoco por enfermedad también. ¿Y a quién iban a poner a la lateral? Y todos me decían, es que también está Jana. Pues sí, pero también puedes acomodar a lo mejor a Cristina para aprovechar a Miriam. Al final termina poniendo a Jana en esa banda y le está sirviendo bastante, bastante bien al equipo felino. Yo creo que era lo que ella necesitaba y era como esa jugadora plurifuncional que necesitaba Medina para poder tener más espacios en la cancha. Ahora que vean que esté nuevamente disponible, va a ser muy interesante qué decisión tome ahí en esa posición. Claro, a Jana la puede usar en otros lugares, como bien lo dices, pero también los otros lugares están muy competidos. Entonces, ahí se da una mezcla. Yo quisiera que escucháramos una declaración de Roberto Medina. No la voy a decir yo porque nos lo diga él, pero donde explica esto del trabajo de conjunto, de la idea que conciben en la semana, cómo la está conceptualizando después a la hora de los partidos. Vamos con Roberto Medina. La verdad me voy tranquilo. El equipo repitió muy agradablemente lo que se practicó, la idea de juego que hoy teníamos, que era ir por fuera, que era buscar centros fuertes hacia adentro del área y creo que dos o tres acciones de esas salieron tal cual se trabajaron y se planearon y eso pues le da a uno mucha alegría. Bueno, ahí está el tema Tigres. Vámonos un poco con Rayadas porque también hay muchas cosas buenas que platicar del equipo de Rayadas que sale, gana, lo hace de manera amplia frente al equipo de Mazatlán y esto va dando ya una evolución. O sea, se ve un proceso, se ve una mejoría, un empate y puras victorias, pero aún en las victorias vas viendo más consistencia y más solidez en el funcionamiento del equipo. Sí, definitivamente. Y algo muy importante en Rayadas porque se le criticaba mucho en la cuestión defensa y más cuando de repente dicen, ah, Ania se va a Toluca, digo, a Tijuana y Ricla Rajunov decidió retirarse del fútbol, ¿no? Entonces todos decíamos, híjole, se está quedando la defensa de Rayadas muy desprotegida. Lua ha llegado para quedarse, yo creo que definitivamente ya con esa lateral o con esa, sí, con este lado, con esta lateral. Ahora hay que esperar a lo que vayan a hacer con del campo, con Valeria del campo, porque ella es central. Entonces, ¿cómo la va a acomodar Eva? Que ahí tiene la oportunidad también de meter a lo mejor a Rebeca más hacia la contención. Pero, ¿a qué voy con esto? Que han mantenido el cero en los últimos cuatro partidos. Nada más en el primero le anota el equipo de Querétaro el gol del empate, pero de ahí en fuera han mantenido su portería en cero. Y realmente hemos visto a Alejandría, híjole, sí de repente con unas salidas que te ponen a temblar y que las mismas defensas le piden como más pausado, más tranquilo, pero casi no ha tenido que preocuparse por jugadas porque realmente la defensa, Mariana está teniendo un torneo increíble. A diferencia del torneo pasado que se le criticó mucho, en este torneo está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, Rebeca, yo creo que ya sabemos, ¿no? Que es esa calidad que tiene de central, pero hay que esperar a qué va a pasar con Valeria del Campo cuando ya... ¿Qué esperas de ella? Yo creo que la va a poner, yo creo que Eva aceptó que llegara para ponerla como central, para dejarla ahí y darle más libertad a Rebeca. Rebeca la hemos visto que tiene más salida hacia el frente y funciona mucho cuando llega al área. Entonces, para poder mantener esa zona, para poder mantener la defensa, dándole esa libertad a Rebeca, yo creo que Eva la va a utilizar 100% de compañera de Mariana. Yo creo. Pues, se esperaba esa contratación, la hemos venido mencionando desde hace algunas semanas, finalmente se concreta, ya está aquí, seguramente la van a utilizar, habrá que adaptarla un poco al equipo, pero tarde o temprano va a ser titular, me parece a mí, que se viene con esa idea, es una muchacha muy joven, pero con muchas condiciones y ya con un palmarés interesante. Sí, de hecho en Costa Rica, antes de que se confirmara la llegada, me contacté con varios compañeros periodistas de allá y todos llegaban a esa conclusión, que era una de las mejores contrataciones que podía haber hecho rayadas. La niña estaba en esa prisa, es seleccionada, tanto juvenil como mayor, le ha dado mucho al equipo de Costa Rica. A lo mejor no es el fútbol más reconocido, yo creo que están en el mismo proceso que el fútbol mexicano, si el fútbol mexicano unos escalones más arriba, pero yo creo que podemos ver a este tipo de jugadoras que les puede sacar mucho provecho y aparte las puedes ayudar a crecer. Ella misma lo dice, para mí es un reto muy importante, porque no nada más es cambiar de país, también es cambiar estilo de juego, cambiar todo lo que va a pasar con rayadas. Y claro que llegó al estadio, llegó al barrial, vio todo eso y está emocionada de poder demostrar del por qué rayadas la eligió a ella como la primera extranjera. Sí, están en un mundo muy interesante que le ofrece una gran gama de posibilidades, ahora es cuestión de ella pues demostrar esas razones por las que viene, ponerlas en la cancha y ponerlas al servicio del equipo. Pero nos tienes material muy interesante de rayadas. Sí, te acuerdas que te platicaba lo del cambio de aura que está teniendo el equipo que lo dijo Evangelista. Bueno, pues Dani Solís, recordemos que Dani estaba lesionada y no había jugado hasta el partido contra Puebla. Justo previo a ese partido, Dani tiene una página en YouTube donde muestra todo lo que pasa en el equipo, desde todo. Entonces ahora, previo a este partido, nos enseñó cómo es que está cambiando realmente toda la situación desde la llegada de Espejo, qué se hace previo a los partidos que no se hacía antes. La verdad que se ven muy emocionadas las chicas, pero no lo cuento yo, mejor que lo cuente Dani en este videoblog que tiene en su página de YouTube y que la verdad ha tenido mucha respuesta y muchísima aceptación. A ver, vamos a verlo. Una dinámica un poco diferente ya que tenemos cuerpo técnico nuevo. Nos citaron aquí en el barrial para hacer un previo estiramiento, calentamiento, para despertar, algo así en la mañana de regreso a nuestras casas y nos van a citar más tarde en BBVA. Pero estén atentos aquí porque les voy a ir explicando cómo está la onda, la dinámica de todo el proceso. Alex, Moni. Estamos aquí en el family room una hora previo a mentalizarnos ahora sí para el partido porque recuerden que estamos aquí tres horas antes y está cool porque estamos en sillones, acostadas, hay muy despacio de tarea, viendo Netflix, las demás hay que charlando por ahí. Y yo me voy a comer mis audífonos, a escuchar música, entonces ya saben, nos vemos después del partido. Adiós. Pues ahí está, ¿no? Muy interesante. Qué bueno que las jugadoras hoy con su juventud, con la cercanía que tienen con todas estas herramientas, pues le transmitan eso a los aficionados, a las aficionadas, a las niñas. Toda esa información es de gran utilidad y sabemos que las redes bien utilizadas, pues son maravillosas. Claro, y mostrar ese lado que muchas veces ni a los periodistas nos lo enseñan, ¿no? Es muy difícil que nos dejen entrar tan profundo en cómo se manejan y la verdad que Dani, insisto, platica todo y también nos enseñaba, creo que era en ese mismo, en este mismo video, que por ejemplo, Diana Evangelista tiene que estudiar, o sea, está estudiando para ser directora, no para ser directora técnica, ella dijo que quería ser directora deportiva de un, de algún equipo. Y entonces, previo a su entrenamiento, ella va estudiando y va tomando la clase y va escribiendo y va haciendo cosas para ya después poderse poner a entrenar, ¿no? Que la verdad es algo que también nos enseña mucho porque hace poco en Twitter, un jovencito me decía, mejor que se pongan a estudiar y mi respuesta fue, es que pues todas tienen carrera y este... La mayoría ya están recibidas y hasta maestrías y las que son más jóvenes están estudiando. Entonces, hay que recordar que el nivel de profesional en la rama femenil todavía no, por un lado no reditúa, pues quizá para poder vivir solamente el fútbol, habrá honrosas excepciones y solo en algunos equipos, pero además son muchachas muy jóvenes que vienen con otro chip, o sea, no vienen con el chip de aquel antes del jugador que salía del barrio y ya me hice millonario porque soy futbolista, o sea, ellos están conscientes de que tienen una carrera que puede ser muy atractiva y muy productiva, pero que también requieren de la preparación por un tema de desarrollo personal y por tener alternativas adicionales al fútbol. El fútbol lo sabes, tocamos madera, ¿en qué momento una lesión te deja fuera? Entonces tienes que tener otras habilidades y eso, creo que eso es en gran medida ese punto secreto de por qué el fútbol femenil se percibe diferente, se juega diferente, se reacciona diferente en la cancha porque hay un tema de una preparación intelectual ahí sembrado en las jugadoras. Hasta las entrevistas son más... Claro. Dejan un poquito más que... Hay que seguir trabajando, pues ya eso ya no, ¿verdad? Pero también, digo, lo comentas y es muy cierto, aparte yo creo que las chavas hace poquito y lo pueden checar en nuestras páginas de posta de deportes, sacaba un especial, creo que fue el día de ayer, en donde, no es cierto, el martes, en donde tocaba un tema que es muy tabú para muchos todavía, pero en el lado del femenil hay una apertura muy importante en cuestión sexualidad, en cuestión ser madre, todo lo que conlleva, ¿no? El deporte femenino. Y ahorita lo decías en esa cuestión que hay muchas mujeres que a lo mejor cuando tienen un hijo deciden hacer otras cosas, entonces yo creo que las chavas también traen ese chip de que, oye, bueno, si en algún momento decido ser madre y no puedo seguir jugando fútbol, bueno, pero tengo mi carrera y puedo cuidar a mi hijo y seguir con mi carrera de otra cosa o seguir con el fútbol, pero yo creo que se mentalizan o nos mentalizamos también en ese sentido, que hay otras prioridades a lo mejor que no termino, o que el fútbol termina siendo mi hobby, y es válido también, y por eso también creo que muchas veces los hombres no lo toman tan en serio el fútbol, el fútbol femenil, pero yo creo que nos ha quedado claro desde el inicio de la liga y aparte lo que hizo la liga en este torneo, que ya también protege a las chicas que están embarazadas, de ok, se te va a dar como, pues lo normal que se le da a una mujer trabajadora en cuestión cuando se embarazan, ¿no? Entonces, también la liga ha ido evolucionando en ese sentido y el crecimiento no nada más es para las chavas, sino también para que la afición empiece a empaparse más del fútbol femenino. Sí, creo que nos aporta al fútbol femenino una cultura muy distinta de la práctica del deporte y del significado de profesionalismo, y lo que tú mencionas, pues la mujer cómo le hace, si quiere tener un hijo, pues no puede seguir jugando fútbol, el hombre puede ser papá y sigue jugando fútbol, la mujer no, y a lo mejor después incluso el regresar es muy complicado, porque tienes que estar parada no solo los nueve meses del embarazo, sino un poco más, y luego recuperar tu forma física, o sea, prácticamente el embarazo, no digo que acabe con la carrera, pero sí le pone una pausa de la que no sabes después cómo vas a regresar, entonces, bueno, es todo un tema que podremos ahondar en él un poco más adelante. ¿Qué se viene para esta próxima semana? Sí, la verdad que vienen dos partidos muy interesantes, Tigres viaja a la Ciudad de México para enfrentar al Cruz Azul, otro equipo que esta temporada creo que está llamando mucho la atención, ha sido un equipo que también ha venido en crecimiento, la mala, que esperemos no pase, que pase lo mismo que pasó en Atlas, porque el Cruz Azul no juega en el Azteca, al América sí le abrieron el Azteca, pero al Cruz Azul no se lo han abierto, entonces juegan en la Minerva creo, no, ¿cómo se llama? ¿en dónde entrenan? No, en la cooperativa. Ajá, en la cooperativa, entonces ahí va a ser el partido, pero yo creo que va a ser un rival difícil para el equipo de Tigres Femenil y yo creo que ya se le va a empezar a complicar un poquito más a medida. Ya es un rival de otro nivel, o sea, el rival y la circunstancia, la cancha, la altura, todo eso, es de otro nivel y ahí van a subir un escaloncito más para seguir demostrando si pueden sostener el paso que llevan en este momento. Claro, va a ser muy importante y Rayadas recibe a Toluca el día lunes aquí en el BBVA, a las 7 de la tarde va a ser este encuentro, también, ¿no? Otro escalón más para Eva de seguir demostrando cómo ha cambiado ese chip y que las jugadoras también lo sigan demostrando, porque también Evangelista lo decía, no me gustaría estar en los pies de Eva porque ya se recuperó Dani, entonces ¿qué vas a hacer con Dani, con Aileen, con Evans, con Desiree, con Burkenro, que ya jugó y le fue muy bien? Entonces, toda esta situación que está creando la competencia interna y que vemos al 100% las chicas. Pues a lo mejor tendremos que armar un tercer equipo en la ciudad, Tigres, Rayadas y otro equipo para que se arme ahí un combinado, porque hay muchas jugadoras que no podemos disfrutar de su talento semana a semana, pues porque están esperando oportunidad en la alta competencia que tienen nuestros equipos. Pues, ¿hasta aquí llegamos? Ya, hay que esperar a lo que venga en los siguientes partidos y ver qué nos regalan las chicas. Y a ver si Grace Herrera ya nos acompaña, ¿no? Ya, ya la extrañamos. Grace, ¿qué onda? Estamos hablando del doble cada quien, Grace. No, necesitamos de todo su aporte, pero está cumpliendo con otros compromisos de posta de aporte, seguramente estará aquí con nosotros la próxima semana. Bueno, a nombre de Marifer Ibañez, Antonio Nelly, todo nuestro equipo de producción, la invitación para que además de seguirnos viendo, nos ayude, comparta este programa para que más gente se entere de lo que platicamos aquí de 360 Femenil y mándenos sus comentarios, qué más le gustaría ver, qué otras cosas quiere que incluyamos en el programa y con mucho gusto lo haremos. Hasta la próxima, nos vemos Marifer. Nos vemos, que tenga un bonito día.